Cuando un criollo se muere Algo se muere en mi alma Aunque haya un nuevo lucero Que alumbrará las guitarras Cuando un criollo se muere Es tan mío lo que pierdo Que en pedazos de tristeza Se convierten mis recuerdos Que en pedazos de tristeza Se convierten mis recuerdos Fue amigo de Filomeno Y del lecho de la cura Tallé con Marquez Tallero Y Mainuco Covarrubias Yo escuché a Porfirio Vázquez Y a Don Pedro Espinel No alcancé a Felipe Pingo Pero ya no voy a comer Música 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 Se fue al CIDES Se fueron tantos amigos Que hasta me pareció un sueño Y un día 8 de marzo Que en mi recuerdo se agranda Cerró sus ojos al tiempo Cerró sus ojos al tiempo Música Que es la historia de mi vida Hoy les quisiera cantar Del criollismo a los padres Música En el huerto de mi amada Música El rosario de mi madre Música Música